En lo que está sonando ahora, la política, la política, compadre, la política. ¿Eso es lo merengue o la vía, Lola? Un merengue. De los quentos, bien, bien de información, cultura general. Los quentos, la política. Encuesta dice que va ganando Luis Abinader. Luis Abinader ganaría con el 52, seguido de Gonzalo Castillo. Con un 24, Gonzalo Castillo. Y Leonel Fernández con el 1%. Después de un febrero particularmente dramático, con la suspensión de las elecciones municipales, que no han dado respuesta a la Junta Central, las reacciones y protestas posteriores, y una gran incertidumbre hacia el proceso de votación, los votantes dominicanos están frustrados. Esta frustración beneficia a Luis Abinader y al PRM, si el voto presidencial de primera vuelta se celebra hoy, el 52% de los votantes probable emitirían su voto por él. El 24% elegiría a Gonzalo Castillo y el 17% votaría por Leonel Fernández. Ramfi Trujillo tendría un 3% de los votos, con Guillermo Moreno con el 2% y el ejército de los candidatos declarado con menos de 1%. Abinader está arriba y justo por encima del umbral para ganar directamente la primera vuelta. Pero con 11 semanas hasta la elección pueden pasar muchas cosas. Su voto está lejos de estar sellado. En este momento está aprovechando las frustraciones de los votantes, no solo en torno a las elecciones, sino a las profundas frustraciones, en torno a una economía más débil y el aumento del costo de la vida, el crimen y las drogas, sobre todo la corrupción y el papel que desempeña el país. Ladrones por todos lados. Pero muchos, su voto en contra del partido gobernante actual y un voto por el cambio y menos un voto de fe a Abinader o el PRM. Sin embargo, un voto por el cambio puede ser suficiente. La gran mayoría de los dominicanos sienten que el país se dirige en la dirección equivocada y el cambio también motiva a los votantes de Leonel Fernández. En una eventual segunda ronda entre Abinader y Castillo, los votantes de Fernández se lanzan hacia Abinader, dice la nota, y se alejan de Castillo del PLD, lo que le da a Abinader una gran ventaja en una votación de segunda vuelta. Vence a Castillo por el Mastermind 2.1, con 68 frente al 27 de Castillo entre posibles votantes. Señores, oigan eso. Abinader lleva un 52% adelante de Gonzalo Castillo. Dice la nota que este aumento se ha hecho por la situación que está viviendo el país. El toyo de la Junta Central ha favorecido a Luis Sabinader y al PRM. Lo que esperamos es que las personas tomen conciencia y vean cuál es el camino ideal. Hay varias opciones que la gente debe tomar para un mejor país. Ya le llegó la hora al PLD. No hay otra opción. Es un cambio. Es un cambio. Usted está viendo cómo el PLD ha maltratado a este país. Lo ha endeudado. Los hijos míos no llegan a cinco años ninguno. Ya le deben a este país gracias al Partido de la Liberación Dominicana, el cual se está derrumbando. Y el candidato que llevan no es de mucha simpatía en el país. Y espero con ansia que ese cambio se dé. De Luis Abinader. También está ahí el mañoso. El gato Angora. Lionel Fernández al ataque por ahí atrás. Yo creo que fue. Hello, buena. Ay, no arrancamos. Y nos vemos. Es que va a ganar el Gonzalo. Ah, ok. Es Gonzalo. Y pego que va a ganar. ¿Qué va a ganar? Claro, es el mío. Ah, ok. 809-725-0505. Llámenos y díganos cuál es su favorito y cuál usted cree que va a ganar en estas elecciones 2020. ¿Eh? Gonzalo Castillo, Lionel Fernández o Luis Abinader con un 52% y el pen con la camisa corta con un 27. Entonces, ¿quién es que va a ganar? ¿Eh? Mírenlo ahí. Lionel Fernández tiene un 17. 809-725-0505. ¿Cree usted que Luis Abinader sea presidente en este 2020? Pueden llamar y hacer su su votación ya que arrancó esa llamada sin su opinión en cuanto a las elecciones presidenciales. presidenciales. ¿Qué usted opina? ¿Eh? Yo pienso que ya es tiempo. Son 20 años que llevan ahí y se ha visto muy poco el progreso del país. Ya tienen que sacarlo inmediatamente. Y el país el país va a estar muy pendiente señores. el país va a estar muy pendiente cualquier marulla que quieran hacer ahí mismo quedó. Puede vocear uno en Jimarney Tony en Jimarney puede vocear una mesa fraude y se paró ahí mismo. Ahí mismo se paró. Por eso los partidos tienen que a sus militantes que se involucren con la Junta Central que estén ahí pendientes que daban haciendo chistes frente a los colegios electorales y bebiendo cerveza. ¿Usted quiere algo justo? usted habla con sus partidos que lo incluyan llame a su dirigente sea de la Fuerza del Pueblo sea del PLD sea del PRM que lo pongan ahí como 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 se dice suplente o delegado para que usted esté ahí en el conteo que nadie le cuente que nadie le haga su marulla que estén de todos los partidos delegados ahí metidos para cuando el conteo vaya que no sea de un solo lado que se cuente porque aquí el dominicano no es pendejo el dominicano sabe lo que quiere y demostró en la plaza de la bandera lo que estaban indecisos en votar en contra del gobierno fue eso fue una demostración contundente de que el país completo un 95% no quiere al PLD en el poder lamentablemente no lo quiere y tenemos que velar porque las cosas salgan bien no discusión usted tiene que discutir usted lo que tiene que es hacer su voto y hacer su trabajo usted no tiene que ser provocado por nadie no se ponga a beber perdón no se ponga a beber de loco para después usted ser provocado y salga en la noticia no usted haga su trabajo sea del partido que sea usted ganó usted celebra sin hacerle daño a nadie porque tampoco queremos un cambio pero tampoco no queremos sangre ni muerto ni herido Dios nos libre ese día también la Junta Central Electoral tiene que actualizar la página la gente está entrando la gente está entrando a actualizar su colegio electoral usted entra a la página elecciones 2020 Junta Central Electoral elecciones 2020 y usted verá ahí tiene que poner su cédula y ahí usted va a ver si lo han cambiado de colegio porque son mañosos también es un problema que tiene este paisito que son mañosos ahorita le hace como hizo Balaguer que le cambiaba los colegios a la gente para Peña Gómez le cambiaba los colegios y usted vota en el Sila Pepín y lo mandan para Vite Valle a votar ustedes se encantaron en el camino un saludo a la moña es mío personal que acaba de llegar y se prende este escenario con la moña aquí señores entonces usted tiene que chequearse usted está a tiempo entre su celular la mano esté viendo cosas raras como usted vea y mandando memes usted se registra a ver si lo movieron de colegio para que esté a tiempo porque usted se levanta a las 5 de la mañana y hace una fila y no sabe dónde que va a votar porque lo cambiaron entonces se va a desencantar y se va a ir para su casa entonces ese voto queda en el aire ¿eh? claro usted tiene que verificarse a ver dónde usted va a votar usted tiene que entrar a esa página aunque anoche parece que la bloquearon la página porque imagínate mucha gente entrando también pero usted lo intente con su cédula usted entra para que cuando usted vaya a votar sea en el colegio que usted está que no lo hagan movido porque se va a hacer un problema usted es pendiente que usted tiene que trabajar en un sitio y a votar en otro en Viterbayo usted lo mande para Viterbayo y lo es pino la votar usted vaya a hacer una fila para allá el pobre men también vaya a votar y no jalle ¿eh? Villalona en la salida capital votando un hombre a pie se desencanta a mí yo voy a hacer mi fila yo soy el primero que voto a mí me cuna fiebre que no duemos anoche y voy a votar un hombre que sufre de unos piques y que me digan a mí que yo no estoy ahí por ahí va a cortar la cosa y no ve usted tiene que registrarse no sea tan bruto usted entra ahí aplicación a la Junta Central Electoral usted quiere trabajar también están dando como 5 mil pesos para usted trabajar si está ahí sentado ahí los vagos los barrios que le gustan hacer eso cojan para allá para la Junta y fallece a trabajar un día 5 mil tululuses comida y hasta cena si la cosa se entiende o se va la luz y se fue la luz ahí mismo quedaron se fue la luz como ahora el voto de Manuel hay que tener muchas cuentas señores hay que tener muchas cuentas Luis Sabinader con un 52 como el hombre Penco Castillo con un 27 y Lionel Fernández con un 17 señores pero no viendo bien Lionel Fernández va subiendo y lo que tiene son un par de meses a ese hombre le dan 2 años para hacer ese equipito que está haciendo y se mete fácilmente a un 35% de los votantes nos pueden llamar y dar su opinión al 809-725-0505 vamos sin mencionarme a la mamá mía que no tiene que ver con esto porque ellos llaman acelerado y dicen de todo entonces ya la mamá mía se está encojonando que yo no estoy ahí para que me estén mencionando 809-725-0505 cuál es su candidato de su preferencia Luis Sabinader Lionel Fernández o Gonzalo Castillo usted puede llamar ahí en el transcurso del programa y darnos su opinión vamos a dar una pausa y luego retornamos con una comitiva que nos trae nuestro amigo Tony García en cuanto al hello buenas hello ¿sabes quién es el que va a ganar? ¿quién? el que viene el viernes a las 10 de la mañana Luis Sabinader ay, ay, ay señores vamos a decir el caballero Luis Sabinader que viene el viernes para San Francisco señores vamos a una pausa y retornamos con nuestro amigo y hermano Tony García un clásico de softball cuánta gente que le gusta el softball vamos para allá para el perdón volvemos en breve y blanco l understands las cedillas vamos a in el perdón qué gu 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 Gracias.